La Municipalidad de Buenos Aires espera pronto darle reapertura al Parque Central y con ello, que la población pueda observar la esfera precolombina que fue instalada ahí, muy cerca del kiosco. El contar con esta esfera, que es un símbolo nacional, se logró tras gestiones de la vicealcaldía con el Museo Nacional. Todo comenzó tras una denuncia en redes sociales donde se cuestionó que una esfera aparentemente precolombina en el cantón fue pintada y tras investigaciones se determinó que era una réplica, por lo que en el municipio iniciaron los trámites y se firmó un convenio por cinco años para resguardar esta esfera, el cual puede ser prorrogable. Realizando un evento muy importante para nosotros como cantón, cuna de culturas indígenas, la llegada y la colocación de una esfera precolombina original gracias a un convenio de préstamo entre el Museo Nacional y la Municipalidad de Buenos Aires, hoy podemos nosotros apreciar esta esfera que para nosotros es tan valiosa y tan importante. Como vicealcaldesa y como parte de este gobierno local, es un orgullo poder presentarle a la población bonaerense esta esfera como símbolo de nuestra cultura. Todos los bonaerenses no tienen la oportunidad quizás de poder ir y apreciar una esfera y gracias a Dios y a este convenio, hoy pueden venir a nuestro parque a disgustar de este evento. Para nosotros es muy importante, digamos, todo este tipo de gestiones con las esferas que estén en lugares públicos para que la gente pueda apreciarlo. O sea, para nosotros es muy importante. La gente no sabe que se pueden hacer gestiones directamente con el museo y el museo se encarga de, dependiendo de las instancias que se den, para brindar el servicio. La esfera mide 1.5 metros de diámetro y 3.28 de circunferencia, pesa tonelada y media. Todas estas vienen de la parte sur de Costa Rica. No tenemos información de otro lugar donde les hayan aparecido esferas. Pero todo así desde la parte del diquis del país. ¿Y dónde estaba esta esfera? ¿Estaba en Corre Paz? ¿Estaba decomisada? ¿En qué lugar se encontraba ella actualmente? Ella estuvo en decomiso. El museo la recupera, que es como se le llama una recuperación de esferas. Se tienen en el Museo Nacional, allá en San José. Y de ahí es donde se está trasladando esta a Buenos Aires el día de hoy. Porque la idea de nosotros no es repatriarlas para tenerlas nosotros allá, sino para tenerlas donde la gente pueda apreciarlas y además puedan cuidarlas también. Los comerciantes consideran muy positiva la idea de tener esta esfera. Bueno, para nosotros la llegada de la esfera a Buenos Aires va a ser de mucho beneficio para lo que es el comercio local que se ha visto con los meses anteriores afectados con la situación del COVID. Ahora esta esfera acá en esta comunidad de Buenos Aires va a ser de mucho beneficio para el comercio local. En el Museo Nacional piden a la población que cuiden esta esfera. Ya que se hizo, bueno, una lucha desde mucho rato ya para que tuviera una esfera precolombina original, le pedimos a todos que por favor la cuiden y sobre todo que la respeten, porque es un símbolo de respeto también, no es nada más un objeto por ver nada más. Hay que respetarla y cuidarla y sobre todo apreciarla, ya que la tienen aquí. Tanto la Municipalidad de Buenos Aires como el Museo Nacional tendrán la responsabilidad de velar por la seguridad de esta esfera.